Acerca es un programa de la cooperación española de capacitación para el desarrollo en el sector cultural. Con más de 500 actividades en 10 años, se han fortalecido las capacidades de más de 22.000 profesionales de la cultura, respetando la paridad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la cultura como el patrimonio cultural, la creación artística, los archivos y bibliotecas, los museos y la comunicación. Las actividades Acerca se han celebrado en más de 30 países, fomentando, además, la creación de redes internacionales de intercambio de conocimientos. El programa Acerca ha logrado importantes resultados de desarrollo como el fomento de las industrias culturales, la creación de redes de conocimiento, el fortalecimiento de las instituciones culturales, el apoyo a la creación artística, favoreciendo la diversidad cultural y la libertad de expresión. Porque la cultura es desarrollo.